Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a hacer, que varios me pidieron, un tutorial básico de Blender. Lo voy a hacer lo más básico posible. Voy a hacer de cuenta que sos alguien que acaba de descargarse el programa y lo acaba de abrir. Y lo primero que tenemos son estas cosas, que es un cubo, una luz y una cámara. Vamos a guardarlas tocando la A. Abajo a la izquierda tienen para ver las teclas que estoy tocando. Vamos a tocar la A para seleccionar todo y le damos a suprimir. Bien, ahora sí, vamos a arrancar. Ahora, primero les voy a enseñar cómo moverse un poco en el programa. Si tocamos el click de la ruedita del mouse, vamos a ver que podemos orbitar. Si tocamos Shift más la ruedita del click de la ruedita, nos podemos arrastrar. Y con la ruedita para arriba o para abajo, hacemos zoom o podemos ir para atrás. Bien, eso es lo básico del movimiento, ya con eso se pueden manejar bastante bien. Bien, ahora vamos a agregar nuestro primer objeto y para eso vamos a tocar Shift más A. Y acá tenés todo un menú de cosas que podés agregar. Podés agregar Mesh, que son objetos bases, curvas y un montón de cosas más que por ahora no quiero entrar en detalle. Vamos a agregar un cubo en Mesh. Vamos a tocar Cubo. Y ahí tenemos nuestro primer cubo en Blender. Como ven, arriba a la derecha se nos agregó el cubo acá. Esto es como un visor de todos los objetos y cosas que vamos agregando a la escena. Con el ojito se puede ocultar y la camarita quiere decir que va a salir en los renders. Pero ahora vamos a ir a acá abajo del todo. Estas son las propiedades de Material. Vamos a tocar nuestro cubo y vamos a darle a Nuevo. Y vamos a elegirle acá un color a nuestro cubo. Lo voy a poner en rojo, por ejemplo. Y vamos a ver que no cambia el color. Y eso es porque acá arriba tenemos diferentes vistas. Tenemos Wireframe. Esto es para ver nuestro objeto en una vista como de rayos X. Después la tercera, que es la que muestra ya el material. Y la cuarta sería el modo Render, que le digo yo, que lo vamos a ver ahora. Vamos a volver acá a la vista de Materiales. Y acá tenemos nuestro cubo rojo. Vamos a aprender a moverlo, el cubo, y a deformarlo. Con la G es para moverlo. Moverlo. Voy a tocar la G. Y van a ver que ya puedo mover el cubo. Y supongamos que yo lo quiero mover más precisamente para arriba. Teniéndolo seleccionado, moviéndolo, vamos a tocar la Z. Y se ajusta al eje Z. Después podemos tocar la X. Para ajustarlo en el eje X. O la Y para ajustarlo en el eje Y. Bien, voy a tocar la Z y lo voy a subir un poco. Lo voy a dejar ahí. Ahora la S es para escalarlo. Podemos escalarlo arrastrando el mouse. Si nos pasamos de la pantalla, ven que el mouse vuelve a aparecer por la izquierda. Y podemos seguir escalándolo. Después, si tocamos la Z, lo mismo. Lo escalamos en el eje Z, o en el eje X, o en el eje Y. Si queremos cancelar la operación, digamos, tocamos clic derecho. Y se deja como estaba antes. Y ahora por último, con la R podemos rotar el objeto. Como ven, se rota como libremente. Y podemos hacer lo mismo. Podemos rotarlo en el eje X, en el eje Y, o en el eje Z. Ahora les voy a enseñar otra cosa, que es el modo editar. Para entrar al modo editar, seleccionamos un objeto y tocamos Tab. Y entramos al modo editar. O podemos también seleccionar un objeto, ir acá arriba a la izquierda. Y ir al Edit Mode. En el modo editar que podemos hacer, podemos modificar la geometría de nuestro objeto. Y van a ver acá arriba, que hay tres opciones. La primera, que se puede seleccionar con el 1, el 2 o el 3. La primera es para seleccionar vértices, que son los puntitos estos que vemos acá. Con el 2, pasamos a seleccionar bordes, que son justamente los bordes. Y con el 3, las caras, que son las caras de nuestro objeto. Acá en el modo editar podemos hacer lo mismo que en el modo objeto, que es moverlo con la G, o rotarlo con la R, o escalarlo con la S. Como en todos los programas, si quieren volver un paso, tocan Ctrl-Z. Y acá podemos hacer diferentes cosas en el modo editar. Acá a la izquierda tenés todas las opciones para que las veas. Yo no las voy a mostrar todas porque son muchas. Pero vamos a ver las que más se usan. La primera es Extruir. Vamos a seleccionar una cara y vamos a tocar la E para Extruir. Y vamos a ver que va para arriba. Se ajusta automáticamente en el eje Z. Como ven aparece la línea azul. Podemos tocar la Z para que no se ajuste. Y lo voy a dejar ahí. Toco clic. Y bien. Ahora vamos a ver otra opción. Que la uso bastante también. Vamos a seleccionar un borde tocando el número 2. Y vamos a tocar Ctrl-V. Esto es para hacer un bevel. Como ven se modifica el borde y genera una cara. Y si hacemos con la ruedita para arriba. Podemos agregar más divisiones. Entonces generamos una curva más suave. Podemos darle clic. Confirmar la modificación. Y ahora por ejemplo podríamos. Por ejemplo que queremos seleccionar toda esta vuelta de bordes. Podemos dar Shift y clic. Y seleccionar la más bordes. O simplemente podemos tocar Alt y clic. Y se selecciona una vuelta entera. Pero no se la selecciona esta parte de acá abajo. Entonces acá si podemos darle Shift, clic. Shift, clic. Y Shift, clic. Y acá lo que voy a hacer es otro bevel. Ctrl-V. Perfecto. Y les voy a mostrar otra última operación en el modo de editar. Voy a seleccionar esta cara. Lo voy a dar a la I. Y esto se llama un Inset. Y también para que vean. Se puede extruir para afuera como hicimos hoy. O para adentro también. Entonces hacemos como un hueco. Este cubo lo voy a eliminar. Le toco clic y toco suprimir. Ahora vamos a hacer un banquito. Bien, vamos a repasar. Voy a añadir un cubo con Shift-A. Y voy a tocar cubo acá. Perfecto. Bien. Y ahora vamos a ver nuestro primer modificador. Vamos a ir acá a la derecha. A la pestaña de modificadores. Y acá si seleccionan tienen un montón de modificadores que le pueden agregar al objeto. Les voy a mostrar este que se usa bastante que se llama Subdivision Surface. Le doy clic. Lo que hace este modificador es básicamente dividirte las caras de tu objeto. Como ven, si entro al modo de editar, acá tengo mi cubo. Esta es mi cara. Pero si vemos en el objeto modificado, tiene cuatro caras. Esta misma. Entonces lo que hace es hacerte como una división de cada una de las caras de tu objeto. Ahora vamos a hacer otra operación que les quería mostrar en el modo de editar. Si tocamos Ctrl-R, vamos a ver que aparece una línea amarilla según donde posicionemos el mouse. Esto quiere decir que va a ser un corte. Va a ser una nueva subdivisión, se llama, a lo largo de este cuadrado. Con la ruedita podemos sumar más o menos. Yo voy a hacer uno solo. Le voy a dar clic. Y ahora nos deja deslizarla. Como ven, va modificando también el objeto. Le voy a dar clic derecho para que se haga en el centro. Por ejemplo, lo tenemos acá. Le doy clic derecho, pero el corte se hace en el centro. Bien. Esta subdivisión la podemos modificar. Como ven, acá tiene uno, un solo nivel. Quiere decir que divide nuestras caras una vez. Si lo doy a más, va agregando más. Y como ven, cada vez el objeto tiene más definición. Lo voy a dejar en 3, por ejemplo. Me parece que ahí está bien. Y lo que voy a hacer ahora es seleccionar la cara de arriba y la cara de abajo. Manteniendo Shift. Así no se deselecciona la de arriba. Y le voy a dar a S para escalar. Y como ven, se van hacia el centro y yo no quiero eso. Entonces voy a tocar el eje Z. Así solo se escalan el eje Z. Y lo voy a poner ahí, más o menos. Bien, esta sería la base de nuestro banquito. Si no queremos que se vea el objeto todo así como cuadrado, le podemos dar clic derecho. Shade Smooth. Y como ven, suaviza todas las líneas que veíamos recién. O podemos volver dándole Shade Flat. Lo voy a dejar en Shade Smooth. Voy a levantar, a subir esto. Lo voy a duplicar, así no tengo que hacer un objeto. Para duplicar, vamos a tocar Shift-D. Lo van a ver ahí abajo. Y lo voy a bajar con el eje Z. Y le voy a dar clic. Bien, ahora lo que quiero hacer son las patas. Así que voy a achicarlo con la S. Y lo voy a escalar en el eje Z. Más o menos ahí. Y como ven, las puntas como que se redondean mucho. Vamos a ir al modo de editar. Lo que pasa acá es que necesitamos otra subdivisión acá. Entonces, le voy a dar a Control-R. Voy a tocar acá. Y si ajustamos esto hacia abajo, van a ver que se acomoda la curva. Bien. Y voy a hacer lo mismo para arriba. Ahora lo que quiero es que sea más finita arriba y más ancha abajo. Entonces, voy a ir al modo de editar otra vez. La voy a bajar un poquito, así la vemos bien. Y les voy a mostrar otra función. Voy a seleccionar la cara de arriba. Y supongamos que yo quiero escalarla para achicarla. Pero quiero que afecte también un poco a esta línea y a esta línea. Voy a volver. Y acá arriba vamos a activar la edición proporcional. La tocamos. Y ahora, si achico, van a ver que aparece un círculo que está afectando también a las demás líneas. Ese círculo se puede agrandar o achicar con la rodita del mouse. Creo que a mí me gusta. Le voy a dar clic. Bien. Ahí vemos que está más finita arriba y más ancha abajo. La voy a escalar un poco así y la voy a subir. Bien. Ahora lo que me gustaría hacer es ubicarla bien. Con estas opciones de acá arriba a la derecha podemos ajustarnos a las diferentes vistas. El que tenga teclado numérico. Yo no tengo. Tengo un teclado chiquito. Puede tocar el shortcut que dice ahí que es control y número 3. Y nos ajustamos a la vista perpendicular, digamos. Lo que voy a hacer es rotarlo un poquito así para allá. Y lo voy a mover en el eje Y hasta ubicarlo más o menos donde quiero. Voy a bajar un poco la tapa. Y vamos a tocar Shift-D para duplicarlo. Moverlo en el eje Y. Y acá podríamos o girarlo así o... Y les voy a enseñar a espejar el objeto. Para eso tocan Control-M. Y eligen el eje en el que quieren que se espeje. Voy a tocar la Y. Y le doy Enter. Perfecto. Ahora voy a seleccionar las dos. Shift-D para duplicarla. Clic derecho para dejarlas ahí donde están. Y ahora con la R y la Z los voy a girar. Y si queremos girarlo exactamente 45 grados vamos a mantener Control. Y van a ver que arriba a la izquierda aparece la rotación. Eran 90 grados, perdón. Me equivoqué. Y va de 5 en 5 grados manteniendo Control. Y los voy a dejar ahí. Y ahora voy a usar las mismas patas para hacer unas conexiones, digamos. La voy a duplicar con Shift-D. La voy a achicar. La voy a rotar. Y las puedo ir poniendo en diferentes lugares. Bien, ahí tenemos nuestro banquito. Supongamos que nos gusta como está y queremos fusionarlo en un solo objeto. Porque como ven arriba a la derecha tenemos todos estos cubos diferentes. Lo que vamos a hacer es seleccionarlo todo y tocar Control-J. Ahí se nos une todo en un solo objeto. Y vamos a suponer también que queremos aplicar el modificador este. Le voy a dar clic acá. Y le vamos a Apply. Bien, y ahora si vamos al modo Editar vemos que ya tenemos nuestro objeto con el modificador que usamos recién aplicado. Bien, ahora vamos a seleccionarlo. Este puntito es el origen del objeto. Y si nosotros queremos escalarlo o moverlo o rotarlo. Lo va a hacer desde ese punto, digamos. Ese es el punto de pivote que va a tener el objeto. Y es un poco incómodo porque supongamos que lo quiero escalar. Se va a ajustar ahí y no se ajusta al piso. Para mover ese origen le voy a dar clic derecho. Set Origin to 3D Cursor. El 3D Cursor es esta flechita que tienen acá en el origen del mundo, digamos. Y bueno, ahí como ven el puntito amarillo se fue a ese punto. Entonces ahora si lo escalamos y lo rotamos lo va a hacer desde ese punto. Bien, ahora vamos a darle un poco de color. Como hicimos antes vamos a ir acá. Y vamos a darle un nuevo material. Vamos a ir a la vista de material acá arriba. Y le voy a dar un color como a madera clarita. Supongamos que ahí, ahí me gusta. Y ahora para poder verlo mejor vamos a hacer una escena rápida. Vamos a poner una cámara y una luz. Y un plano donde apoyar nuestro banquito. Vamos a tocar Shift A para añadir un plano. Y voy a achicar nuestro banquito para poder ponerlo sobre el plano bien. Y a este plano lo voy a tocar. Voy a entrar al modo de editar. Voy a seleccionar un borde, cualquiera. Y lo voy a extruir en el eje Z hacia arriba. Y como vimos antes voy a tocar este borde. Darle Ctrl V para hacer un bevel. Voy a darle más subdivisiones. Voy a tocar click. Y ahora en el modo objeto para que no se vean las líneas. Voy a darle click derecho y Shade Smooth. Ahí tenemos un pequeño set para nuestro banquito. A esto también lo voy a seleccionar y le voy a dar un color. Y ahora vamos a añadir una cámara. Que la podemos mover y ubicar. Casi siempre cuando ponemos una cámara te la dan así como media chueca. Y vamos a ver un nuevo menú. Si tocamos la N va a salir este menú acá. Lo van a ver así. Y este menú es las propiedades del objeto en cuanto a locación, rotación y escala. Vamos si toco el banquito tenemos esta información y si toco la cámara tenemos esta. A la rotación voy a ponerlo 90 en el eje X y el eje Z lo voy a ubicar para que apunte a nuestro banquito. 180 grados. Voy a mover la cámara hacia atrás en el eje Y. Y ahora si queremos ver lo que ve nuestra cámara podemos tocar este botón de acá. Y se nos ajusta a la cámara, a la vista. Y supongamos que queremos mover la cámara más libremente y no con los números. Vamos a ir a esta pestañita que dice View. Y vamos a activar esta que dice Camera to View. Y ahora si nos movemos con las teclas de siempre, con el clic de la rodita, vamos a ver que estamos moviendo la cámara. La voy a ubicar más o menos ahí. Voy a agrandar un poco el plano de atrás para que no se salga de la cámara. Ahí está bien. Voy a desactivar esto así ya no modifico más la cámara. Ahora vamos a pasar a la vista Render, pero antes voy a guardar. Siempre acuérdense de ir guardando el archivo. Voy a tocar Control S. Bien. Ahora, si yo paso a la vista Render, vamos a ver que está oscuro. Y esto es porque simula la luz real, digamos. Y nosotros no agregamos ninguna luz. Vemos que se ve gris. Y esto es porque si vamos acá, estas son las propiedades del mundo. Y tenemos un color gris puesto. Si esto lo llevamos a negro, vamos a ver que se apagan todas las luces y no vemos nada. Entonces vamos a tocar Shift A. Y acá en Light vamos a agregar una luz. Voy a poner una Point. Y ahora vemos que se está iluminando. Y si la movemos va a ir cambiando la luz. Ahora vamos a cambiar, digamos, el Render Engine. Vamos a ir a Propiedades de Render. Y ahora estamos, si vemos acá Render Engine, estamos en Eevee. Si modificamos varias cosas de Eevee podemos hacer que se vea muy bien. Pero a mí generalmente me gusta trabajar con Cycles. Me voy a pasar a Cycles tocando acá. Que Cycles da una iluminación mucho más real porque trabaja con Path Tracing, se llamaría. Que simula la luz como funciona realmente, ¿no? Entonces te da resultados mucho más reales. Bien, probablemente acá, dependiendo de su compu, les ande un poco trabado o no. A mí me está andando trabado. Así que vamos a cambiar un par de opciones de acá. Me voy a ir otra vez a la vista de material, así no se me tilda la compu. Lo voy a poner como lo pongo yo siempre en mis proyectos. Acá, en Samples, lo voy a bajar a 16. En Render, también vamos a bajar los samples. No hace falta que lo tengamos tan alto esto. Lo voy a poner en 200, por ejemplo. Voy a seguir bajando. Vamos a activar esto que dice Simplify. Vamos a ir a Performance. Y acá en Use Styling, esto lo pueden activar o desactivar. Hay compus que funcionan mejor con esto y otras que no. Yo lo desactivo porque renderiza más rápido. Y vamos a activar acá Persistent Data. Bien, lo vamos a dejar ahí. Y acá, en Output Properties, acá pueden elegir la resolución de la cámara. Y voy a activar esto que dice Render Region. Esto es para que renderice solo lo que ve la cámara. Si yo activo acá la vista de render, vamos a ver que el render se corta en donde ve la cámara. Si no queremos que se vea tanto ruido en nuestra imagen, podemos ir otra vez a las Render Properties y activar el Denoise acá. Vamos a ver que hace un Denoise y se ve mucho mejor. Ahora podríamos jugar con la luz para iluminar un poco mejor nuestro objeto. Lo voy a sumar un poco de potencia, lo voy a poner en 20, por ejemplo. Bien, y si jugamos con el radio de la luz, podemos hacer que sean sombras más suaves. O si lo achicamos, sombras más definidas. Bien, supongamos que queremos renderizar esta imagen. Le vamos a dar a F12 y nuestra compu va a empezar a renderizar. Van a ver que les va a tirar un tiempo estimado y la cantidad de samples que está haciendo. Una vez llegué a 200, esto va a terminar y nos va a dar la imagen final. El tiempo que tarde esto depende de su escena y de su computadora. Bien, ahí terminó y ya tenemos nuestro primer render bastante básico. Pero ya sabemos más o menos cómo hacer un objeto, ponerlo en una escena, iluminarlo y hacer un render sobre él. Esto acá, si lo quieren guardar, van a darle a Image, Save y acá eligen dónde guardarlo. Bien, cierran esto y listo. Si les gustó esta introducción a Blender, déjenmelo saber. Pero bueno, quería que este primer video sea como una introducción, así que díganme si le sirvió. Y voy a seguir haciendo tutoriales. Y nada, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente.